Para coger los puntos objetivos, a mí me dicen lo que cobro. Vamos, y nos tiene que interesar porque... De lo que coincide en todo, porque a mí lo que más me fastidia a la hora de ver los noticias en la televisión en el periodismo es lo que sea. ¿Dane o no? Y mirame, me pongo a hacer una sola niña. ¿Qué parte de lo que estamos viendo en el mundo? Es el sensacionalismo, pues que lo que queramos, lo que tenemos que sentir. Pues nada más que dirías luego, de que me hay que decir. Y eso es lo que más me fastidia de todo. Si tú estás pretendiendo transmitir una realidad, hazlo bien, no por intentarlo.